Yo me llamo Teresa Paz-Ferrán y me gusta mucho la poesía, la reflexión profunda. Y ahora voy a leer una reflexión profunda que he hecho hace poco, que se llama Paz-Interior. Y pienso, la humanidad la busca. Es necesaria para vivir en plenitud. ¿Y dónde está? Algunos ya la han hallado, pero está escondida, más allá de lo visible o de lo palpable. Escudriña en tu interior, erradica y elimina los hallazgos negativos que perturban tu ser. A veces encontramos dentro dolor, envidia, enfermedad, pereza, tristeza, etc. Estos entes nos arrebatan la paz. Nos quitan la paz. Cuidémonos este tesoro. Cuidémoslo al reconocer a nuestros enemigos que están dentro. No los queremos. ¿Cómo los quitamos? El amor. El amor es el camino, la fórmula para que se vayan. Así volveremos a gozar de la paz interior, que es ayuda esencial para vivir en plenitud. La solución muy sencilla. Ámate a ti mismo. Ámate a ti. Y a los demás. A todos. Perdona siempre y la paz estará contigo. Es tu deseo esencial, tu necesidad vital. Ama. Bueno, soy Maite y voy a leer una poesía de Julia Vadillo aquí presente, espero me disculpe, que se titula Mi mente. Es una de las maravillas de mi cuerpo humano. Con ella viajo a más velocidad que el rayo. No hay tren, barco ni avión que pueda igualarlo. Con ella atravieso montañas, buceo el océano. Puedo ser ávila, leopardo o papagayo. Puedo ser brinda de hierba, florida, en el mes de mayo. El lado sur. Soy Maribel Prieto y os voy a leer un poema que se llama El lado sur. En el lado sur de mi ciudad, lejana del ruido de cualquier estación, no circula ningún tren, aunque ocurren otras cosas mientras tanto. Vivo en ese lado sur, donde las casas son de color tierna y el oro de las pardes que agonizan las amarillea, las mimetiza y hacen que parezcan de otras edades. Los edificios de la ciudad me parecen fríos, gigantes de cemento, vulgares, incluso inhóspidos. Inhóspidos, pudiera ser que yo no entienda el arte de la arquitectura. En el lado sur de mi ciudad, los viejos y los niños se parapetan al abrigo de la solana. Los primeros cuentan historias y los niños juegan al escondite. El río cercano rumorea su mantra continuo y envía con el relente alguna que otra mordedura. Hasta puede que las verdades sean más tajantes, menos ambíguas. En el lado sur de mi ciudad se dice la verdad mirando a los ojos. Yo me llamo Pere Paz y voy a hacer una poesía que yo hice, mira, el año pasado en mayo hice esto. Estaba yo en mayo, que es tiempo primaveral. Todo despierta, renace y vive. El sol se introduce por los resquicios más ocultos. Y descubre arte, belleza, amistad, paz y el pueblo. Se da el encuentro cara a cara con lo real, que a veces está muy tapado. Pero esa luz que todo lo ilumina también se introduce en lo recóndito del ser humano. Y ahí se produce el milagro de la sabiduría. Porque donde llega la luz está la verdad, que se anida en el corazón. Es fácil descubrirla. Solo hay que escucharse y vivir en plenitud para sentir la fuerza del amor. Soy Isabel y voy a leer un poema que está en una revista que se editó hace tiempo que se llama La Bótica. Se titula Una persona cabe en un cuento. Una persona cabe en un cuento, pegado a su sombra y su risa al viento. Mide sus pasos el ancho del tiempo, buscando cenizas que den alimento. Sin dueño, sin amo, pulsando un fondo blanco. Nace a paso lento una vida con su llanto. Sopa de letras que nutre el manto. Que llena porque es plena. Punto final. Punto de atraque. Imaginando, ilusionando por cada lector en el relato. Hoy quiero recorrer solo instantes de libertad. En este momento soy libre como el viento. Y contra el viento, jalopando sobre el cera. Si da era mi agua. Mi peso liviano sobre su gota. Hoy cajadas mantenía el equilibrio. Con mi simple sombrero de paja sobre la espalda. Atravistando, el tiró por las suertes. Entre la fértil franja del regatío. Subiendo pensilizo a fresno. Después de haber cumplido la alegría. Después de haber cumplido la alegría. Era mi tónica normal. A veces rezando. Y otras cantando. Y a pesar de los pesares, pienso que la GYU éramos felices. Me llamo Maribel Prieto. Y estoy... Voy a recitar un poema de Arantxa Guinea. Que se llama Fasión. Verdadera razón para vivir, caballero errante, mi salvador. De orgullos que oscurecen mi fulgor. De penas que no puedo definir. Caprichoso trastorno el desear. Y el leve morgullo de tus venas. Y el ardor de tus labios al besar. Veneno en mi piel son tus condenas. No me tempies con migajas de amor. Ni con flores que acarician el corazón. No me sirve el aroma de una flor. Quiero besos que desaten la pasión. Y caricias que flameen mi interior. Bandolero del alma, mi ribón. Atravesado por cuchillos de sol. El aire campa incoloro. El indolente recibe mi aliento. Mis suspiros y en el siento. Que mis palabras evaporan. Sin dejar huella se incorporan. A tantos vocablos perdidos. A tanta música ala. En perfume transportada. Bajando por el espacio. Huérfanos. Hietzile. Bueno, pues este es de Schindler Bormas. Y mi nombre es Asperación Ameyugor. Qué imprevisible e incomprensible es una vida humana. De año en año, día tras día, te mueves entre hombres y cosas. A veces brilla el sol, aunque no sepas el por qué. Estás contento. Ves el lado bello y bueno de la vida. Ríes. Das las gracias. Bailas. Tu trabajo va bien. Todos son amables contigo. Quizá has dormido bien. Quizá has encontrado un amigo que te ha dado seguridad. Quisieras que estos momentos de paz y profunda alegría no terminaran nunca. Pero, de golpe, todo ha cambiado. Como si un sol demasiado fuerte atrajera a las nubes. Estás lleno de una especie de tristeza que no sabes explicar. Lo ves todo negro. Estás convencido de que no importas a los demás. Por cualquier robada te lamentas. Te vuelves gruñón, celoso y ofensivo. Piensas que será siempre así. Y que ese mal humor nunca cambiará. Y que, de nuevo, no conoces el por qué. Quizá estás cansado. No sabes. No lo sabes. ¿Por qué ha de ser así? Porque el hombre es una migaja de naturaleza. Con días de primavera y días de otoño. Con el calor del verano y el frío del invierno. Porque el hombre sigue el ritmo del mar. Marea alta, marea baja. Porque nuestra existencia es un continuo alternarse entre vivir y morir. Aquí tengo dos. Apago la luz para encender mi mente. Su título libre. Los objetos me distrae. Y no es eso lo que quiero. Mi deseo, mi deseo, es de brillar en plenitos. Mis recuerdos. Idealizados por la distancia y el tiempo. Y como lluvia mansa sobre tierra seca, van llegando y empapando, poco a poco, del pasado a mi presente. Y siento ya sensaciones vividas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!